...y que somos... ¿Te dije algo de eso? No, 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 no. Clara, lo que yo quiero que entiendas es que... O sea, yo voy a estar y... Y si vos... O sea, vos necesitás que... Que estemos o... O yo también, o sea, porque vos me gustás. Yo te gusto y yo sé que vos... O sea, yo sé que vos yo te gusto. Y yo quiero que vos seas... ¿Vos qué me estás proponiendo? ¿Que seamos pareja? Bueno, pareja... Pareja es antiguo, Clara. Yo... La palabra no tiene nada que ver, acá... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí. Eso. Dale. ¿Vas a hacer así? Francisco, pasa. ¿Cómo estás? Bien. Pasa, acostate. No me voy a acostar. ¿Por qué? Porque vine a dejar el tratamiento. ¿Por qué? Porque no puedo seguir teniéndome con vos. Así que te voy a pedir que me digas cuánto te debo. No, no, no. Espera un momentito, Francisco. Para, para, para. Venís así, entrás con vos. Vos me decís que dejas el tratamiento. Que me querés pagar. Pero... ¿Qué está pasando? Iván. El amigo de tu hijo es el negro. Mi negro. Y yo me enteré que entre vos y él... Para. El negro es... Iván. Iván. Mi Iván. No, no, no. Esto no puede ser. No puede ser. Francisco, sinceramente... No sé cómo manejar esta situación. No sé qué decirte. Nada. No me digas nada. Yo lo lamento mucho porque a mí me gustaba atenderme con vos. Pero bueno, yo lo único que te pido de corazón es que vos no digas nada de todo lo que te dije yo acá... Francisco, por favor. Ni que me atendías tampoco. Por favor. Bueno. No, no, no. Dejá. Dejá. Laura, ¿no está? Bueno, espera que sea Laura, por favor. Hola. Soy Juana, Iván. Eh... Ah, sí. Sí. Te llamo para decirte que... Bueno, esto te va a sonar muy raro, pero... No nos podemos ver más. Nunca más. Eh... Sí, bueno. Es lo que habíamos quedado. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Te dije que te iba a sonar raro, pero no nos podemos ver más. Nunca más. Te mando un beso. Y borra mi número, por favor. Chau. ¿Quién era? Eh... Nadie. Dale, Clara, no, no saltés. No seas tonta. ¿Cómo vas a caer? Te vas a lastimar. Me conozco a este lugar de memoria. ¿Cómo no me puedo saltar? Me está cargando. No escupas al techo porque me haces y te caes y te lastimás. ¿Y después qué hacemos? Una caja de sorpresas. Bajala, pata. Impresionante. Te veo acostado con el libre en la cama y pienso que todo se fue ya sé de dónde. Y de repente... Venís y me proponés que seamos pareja, ¿no? No, pareja no. No me gusta la palabra pareja. Te lo dije, o sea... Bueno, bueno. ¿Qué palabra te gusta? ¿Qué se pasa otra palabra? ¿Qué? No usemos ninguna palabra. Me da un poco de miedo. Porque... Yo nunca antes me enamoré. Y con vos me pasa que te miro a los ojos y me siento muy feliz. Bueno, dale, hablemos. Dale, decímelo. ¿Y qué te iba a hablar de eso? Yo quiero escuchar lo de vos. Yo ya lo sé. Quiero que me lo digas. Bueno, no sé de qué me hablás. Del bebé, Clara. Ya sé que estás embarazada. Decímelo, listo. Ya fue. ¿Qué? No, no me pongas esa cara. Me seguís disimulando. Me da bronca, loco. Ya encontré el té de embarazo en la cocina de tu vieja. Decímelo vos y listo. ¿Por qué me lo escondés? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El té de embarazo? Uy, seguís con lo mismo, loco. El té de embarazo. Pero ese té de embarazo debe ser de mi vieja, que es una tarada, que tiene la ilusión. ¿Cree que puede estar embarazada? Es por eso que está ahí. ¿Qué? Da igual. Y si yo te escuché con Francisco, que fuiste a visitarlo al consultorio y le dijiste... No, el primer... Yo fui a hablar de otra cosa con Francisco. No sé qué me... ¿Qué estabas escuchando atrás de la puerta? No, no. Fue casualidad. No, no, pará. Suponete con el cuadro de otra gal, si es que lo conseguís, pero con un tornillo. Y un bombero loco, ya. Y un tesoro que es mucho más que una esmeralda. ¿Quién puede saber lo que significa un bombero loco? Bueno, habrá que apagar un incendio. Sí, mi incendio. Yo necesito una manada de bomberos locos. Metí la pata con Clara mal. No, no, bueno, pero mirá el lado positivo. Sí, todo tiene su lado positivo. El Shin y el Yang. Exactamente. Muy bien, Iván, porque ponés, no tiene que comprar pañales. No, no te vas a hacer... Vivo, pendejo, que de acá me la patrita... No, pará, pará, loco, calmate un poco, calmate, ¿eh? Tranquilizáte, yo te entiendo realmente. Además, yo te daría un consejo, ¿no? ¿Pero qué consejo me vas a dar vos? Salame, si por tu culpa metí la pata. Vos me dijiste, andá a hacerle el novio a Clara, andá... Mirá, prefiero que me dé un consejo a don Pepe. No, me vas a... ¿Echar la culpa mía ahora por eso? No, no me puedo echar la culpa. Chicos, 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 muy linda la novela, ¿eh? Pero podemos laburar, ¿eh? Benicio, por ejemplo, vas a conseguir el cuadro, vas a seguir boludeando... No, 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 te equivocás, te equivocás, te equivocás. Yo el cuadro ya lo tengo. ¿Cómo que...? ¿Pero por qué no avisás esas cosas? Vos tenés que avisar al principio. Porque soy un hombre de acción, ¿no? Un hombre de hacer dibujitos en un pizarrón como vos. ¿Entendés? El cuadro lo tiene Gino Riganti. ¿Cómo que lo tiene Gino? Sí, lo tiene Gino. Lo heredó de mi viejo, dice él. Yo no sé. Lo tiene en una habitación blindada adentro de su oficina. ¿Cómo vas a hacer? Que no entienden nada. Chicos, por favor, síganme. Que no los voy a dejar. ¿Y eso? Polvo dactilar en aerosol. Con este pequeñín voy a sacar las teclas que apretó el señor Gino Riganti. Qué bueno, loco. Y pará, ¿y yo si quiero comprar eso, dónde lo compré? Es muy jodido, presta atención. Hacés dos cuadras, media a la izquierda, farmacia, 2,50. Le decís, ¿qué me puede dar por 2,50? ¿Sabés lo que tengo que pensar? ¿Cómo me saco a Gino del medio? Porque yo estuve pensando... Bueno, sentate, ya se te va a pasar. Qué gracioso que sos. Cuando él se va, me voy a meter adentro de la habitación blindada. Voy a chorearme el cuadro. Lo voy a traer acá, lo voy a ver a ustedes dos. Le voy a decir, chicos, acá está, revisémoslo. ¿Tiene pista? ¿No tiene pista? Bueno, no importa. Lo devuelvo. Sin que Gino se entere. Y plan perfecto. Perfecto, una pavada. Me parece una tarea muy complicada para él mismo. No sé si le da. No te pongas celoso, Pablito. No, no, celoso no, Chino. A vos te quiero. Yo a vos te quiero. Con el otro muchacho tengo otra relación. No tiene nada que ver. Yo también te quiero. Pero estoy hablando de trabajo. Hay que encontrar a Benicio. Hay que sacarle la pista. Es complicado. Sí, adelante. Y, ¿cómo estamos? Acá está. ¿Qué es esto? Te dije, confía en mí. ¿La pintura? Ese es el cuadro que tiene ese tal Benicio en el llavero. ¿Lo tenés? No. ¿Cómo conseguiste esto? Un amigo me debió un favor. ¿Lo Benicio lo tenés? A ver, ¿quién es este muchacho? Bueno, muy parecido al padre, ¿no es? Tiene cara de boludo. Sí, en eso sí se parece un poco. Te felicito, ¿eh? Hiciste un buen trabajo, en serio. Muchas gracias. Pablito, tenemos que ir a ver a Bianco. Es un coleccionista que seguramente tiene la pintura. Yo os acompaño, entonces. No, vos tranquilo. Comé algo, descansá. Con lo que hiciste, está perfecto. Es más, si todo sale bien, vas a tener una muy buena recompensa, ¿eh? Bueno, listo. Ahora, Jory, si esto está fallado, porque hay un 1% de que esto falle. Tengo tanta mala suerte que ese 1% seguro soy yo. Ahora, ¿por qué me dio negativo? Yo estaré enferma. ¿Por qué no me viene? Ay, por Dios, ¿por qué no seré varón, digo yo? ¿Vos qué hiciste un test? ¿Eh? ¿Yo qué no? ¿Estás embarazada, mamá? No. ¿Otra vez? ¿Vas a tener un hijo con cualquier tipo? Bueno, ya está allí, ¿no? Ya puedo leerte el poema. Lo pulí. Dale, a ver. ¿Te lo leo? Soy todo vivo, Pablito. Bueno, va, ¿eh? Bella, ella. Ella. La bella. Un solo número. Mucha G, ¿no? En todo caso en italiano. Bella, ella, qué sé yo. Bella, ella. Ah, no, este rigante es un boludo a cuerda. Ponerle un poquitito de onda, yo qué sé. Bueno, pero es para leer, no es para decir. Bella, Bella, ella. La alarma silenciosa, la puta. Alguien entró en la sala de arte. Che, 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 no, che, no, cuidado la esquina. ¡Suscríbete al canal!